Toco, Inducu en el monstruo Tú que si puedes aprovecha este momento y compra al perro de película Con el exquisito pan bimbo, la más rica salchicha americana y el delicioso sabor de salsas fruco No te aguantes las ganas y ve por tu perro a la confitería El perro de película, únicamente en Cine Colombia